Señor, te suplico que nada me quite la paz, que nada me aleje de tu amor. Abro mi corazón, porque busco paz, serenidad y ánimo. Amado Dios, gracias por hacerme consciente de todas las posibilidades que tengo. Para realizar mi vida, ella está en tus manos y confío en tu amor misericordioso. Gracias por esta noche, en la que una vez más me cubres con tus bendiciones. Señor, bendíceme con salud, con alegría, con unidad familiar y con bienestar. Te suplico que nada me quite la paz, que nada me aleje de tu amor. Amén. Buenas noches. Hasta mañana.